Era el favorito. ¿Podemos decir ya papá Columbus? ¿Lo decimos, Mariano? Sí, 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 sí. Yo apostaría por decirlo porque ha sido impresionante lo que ha conseguido este equipo de Columbus llegando a la final de CONCACAF, ganando la MLS Cup, llegando ahora a la final de League Cup, ganando dos de esas tres finales y otra cosa hubiese sido, tal vez, si no se hubiesen enfermado, ocho jugadores cuando enfrentaron en la final a Pachuca, pero bueno, como me gusta decir, sin llorar. Hay que aplaudirle a Wilfred Nancy y compañía por lo que han generado en este club, porque no solamente han traído jugadores como Juan Camilo, sino también le ha dado la oportunidad a jugadores jóvenes que vienen de su equipo reserva, el Columbus 2 o el Columbus 2, lo cual a mí me llena de orgullo porque se va caminando hacia los pasos correctos en el crecimiento del fútbol en los Estados Unidos con jugadores jóvenes. Divierte, es entretenido y además gana. ¿Qué más se le puede pedir a un equipo de fútbol? Exacto. Y también está el otro lado de la moneda, claro, de Columbus Crew para aplaudir todo. El asunto es LAFC porque se hablaba de la revancha, recordemos que estos dos equipos disputaron la final de la Copa de la MLS anterior, la gran final, y bueno, era la revancha y la vuelve a perder LAFC. ¿En qué detalles crees que se basó el triunfo de Columbus en esta gran final del fin de semana? Bueno, LAFC y Steve Cherundolo cambiaron su formación jugando con una línea de 5 para, de cierta forma, igualar. No lo hicieron para este partido, no improvisaron, venían jugando ya varios encuentros con muy buenos resultados, utilizando esa formación, pero la realidad es que el trabajo, el conocimiento, pero sobre todo las características individuales de los jugadores de Columbus al servicio del equipo marcaron la diferencia. Oliver Giroud por algunos momentos se vio perdido en el partido, sobre todo en el primer tiempo. Denny Buanga de la misma forma, Mateos Boguch, jugadores que individualmente tienen mucha calidad, pero que no terminaron por encontrarse en la primera mitad donde Columbus sacó cierta ventaja. En la segunda mejoraron, pero yo creo sinceramente que es la calidad individual y el trabajo que viene haciendo Wilfred Nancy. Steve Cherundolo no logra encontrar la llave para abrir este candado, aún cambiando de formaciones y sumando calidad, es el coco de L.A.C. Columbus. Buen dato, buen punto. Mariano, siempre es un gusto. Solo quería cerrar el tema de la Leaks Cup, porque ya no vamos a volver a hablar de la Leaks Cup, solo quería preguntarle si estaban de acuerdo con lo que dijo Renato Paiva, nada más, porque conferencia de prensa... Ah, ya está. Dijo Renato Paiva, para ponerles en contexto, que para él ningún equipo de la Liga MX había fracasado en la Leaks Cup. Mira, yo te digo rápidamente, Neta, respeto la opinión del señor Paiva, pero evidentemente no tiene el contexto de la rivalidad que significa México y Estados Unidos. El señor es de Portugal y previo a la Leaks Cup fue muy vocal al quejarse, que no lo entendía, que eso no pasaba en Europa, etcétera, etcétera. Y yo mandé un mensaje abierto y dije, bueno, si no le gusta, puede tomar sus maletas y regresar a Portugal. Si te contratan en una liga donde hay X o Y torneo, por más que no te guste y eres el entrenador de Toluca, tienes la responsabilidad de salir a competir para ganar, no hacer excusas. Ayer lo que dice me parece aberrante, que no se fracasó, se fracasó y se fracasó de manera grande por segundo torneo consecutivo. El problema es que no hay arraigo, no hay identidad en los entrenadores que llegan a los equipos mexicanos, porque no conocen la historia y menos las rivalidades. Estoy de acuerdo. Bien dicho, Mariano. No hay que dejar ahí que los técnicos se pongan muy cómodos. Es fracaso y deben enfrentarlo y aceptarlo. Total. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.